Y lo decía al inicio del programa, en estos días, la verdad que si hay alguien que siempre da la cara y siempre cuando lo convocamos, en las buenas y en las malas viene, es Axel Kicillof, que nos acompaña en esta noche. Bienvenido Axel, como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar y gracias por dar la cara en todo momento, sin importar la circunstancia. Y además, se lo quiero decir personalmente, porque en estos días, lo hemos dicho, yo no creo que todas las políticas sean lo mismo, soy un defensor desde hace 40 años de la política bien entendida, de los partidos políticos, y me parece que si hay una persona que en los últimos años, cuando entró a la política, desde otro sector, ha demostrado un mismo nivel de vida, austeridad, sencillez, vive en la casa donde todos los periodistas íbamos a buscarlo cuando era ministro, se fue a vivir a la residencia del gobernador, es usted. Entonces, me imagino, por el momento que estará pasando también. Y sí, la verdad, gato, enojo, bronca. Creo que Martín cometió un grave error, que además fue una conducta inaceptable, que no cabe en nuestro gobierno, en mi gobierno. Ante eso se reaccionó muy rápidamente, muy pero muy rápidamente. Ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia en el marco de una conversación donde no iba a poder durar más que ese día en el cargo. Y luego de apartado del gobierno, bueno, yo estuve viendo las especulaciones, estuve viendo también las diferentes hipótesis. Bueno, esas son explicaciones que va a tener que dar él y sobre las que yo no voy a especular porque no sé, yo no sabía que iba a tomarse esos días ni a dónde se iba a ir. Y por tanto, bueno, actuamos con decisión, actuamos con firmeza. Y como te digo, en medio de una campaña donde nos estamos rompiendo el lomo, una campaña muy complicada, por eso también el enojo, la bronca, tener que... Y el momento, porque creo que se enteró en el medio de un acto, ¿no? Sí, no, saliendo de un acto con los metalúrgicos en la Quinta de San Vicente, en la Quinta de Perón, ahí me muestran en el teléfono y era solo verificar si era cierto, hablé con él y bueno, y al rato resolvió desplazarse del gobierno y creo que fue la decisión correcta, vos pensá que en otros casos, muchísimo, hubo dilaciones, espera, a ver qué es... Creo que acá había que tomar una decisión fuerte. No lo dudó un minuto. No, no porque me parece que estamos en una situación compleja y que bueno, por eso yo no soy ni juez, menos todavía psicólogo, ni tengo por qué, simplemente esa conducta no era adecuada. Además, yo lo decía en la radio estos días, yo no me lo imagino, a usted no me lo imagino directamente en esa circunstancia, pero no me lo imagino al Cuervo Larroque que se mata militando, a Nico Kreplak, a Cristina Álvarez Rodrigo. Bueno, pero digo, a los funcionarios que están con usted en el día a día que se matan laburando, no me los veo en esas situaciones, uno los conoce en el terreno, digo, un poco como... Ayer lo decía Agustín Rossi, no nos representan esas conductas y la mayoría de los dirigentes o militantes no nos representan. Sí, sí, por eso la bronca también, porque después se utiliza para generalizar, se utiliza para manchar, se utiliza para ensuciar. Creo que ahora estamos en una situación donde apartado el gobierno tendrá que explicar él sus motivos, sus razones, y bueno, y ante los fueros y la sociedad y ante la justicia eventualmente tendrá que explicarlo. Yo, en lo que respecta a nosotros, me parece que por eso, ni bien nos enteramos, ni siquiera porque en la foto se viera un hecho de corrupción, pero bueno, eso que se vio en la foto no somos nosotros. Exacto. No, y además que no hay una denuncia sobre su gobierno, porque creo que no hay hechos o denuncias de corrupción sobre usted, o sobre el ministro, o sobre el gobierno. Bueno, digo, molesta actitudes indignas de alguien que hasta mancha un proyecto o a su gobierno. Sí, bueno, por eso. Me parece que había que dar un corte rápido a la situación sin esperar nada más, simplemente ese hecho y ese conocimiento. Y luego, bueno, a partir de ahora, mirá, yo, Gato, eso ocurre el fin de semana, el lunes ya estuvimos en la Universidad General Sarmiento en un encuentro con científicos, con investigadores, con universitarios, la verdad que hablando con cada uno de los sectores. Después, al otro día, Vicente López, que estuvo Juan Grabois también, hablando con murgas. Las murgas, bueno, yo sé que les bajan el precio, pero son una expresión de la cultura popular en la Argentina, de la resistencia. Vos sabés que la dictadura prohíbe las murgas y el feriado de carnaval. Sí, claro. Porque son manifestaciones de protestas, son además lugares donde los pies y las piegas de la provincia de Buenos Aires, bueno, que dicen que hay que sacarlos del delito, de la droga. Bueno, están estas asociaciones que están por todos lados en la provincia. Venimos trabajando con Florencia Saint-Tut para darles un acompañamiento, para darles más visibilidad. Y después estuvimos con pequeños y medianos productores agropecuarios agropecuarios de los que vos siempre marcás. Por eso, la campaña está muy intensa, lo va hablando conmigo, y creo que esta cuestión había que darle su carácter y listo. Pero está bien que lo manifieste y que diga que está molesto, con bronca, porque muchos militantes estarán en la misma situación que usted, y que actuó rápidamente y no hizo pasar ni un día. El mismo día actuó y me parece que eso también le hace bien a la política de ir eliminando a los malos representantes de la política. Yo creo que fue muy clara y la actitud también. Nosotros vemos otras cosas. Después uno puede ir a ver otras cosas que han pasado. No sé, Pepín, Rodríguez y Simón, prófugo mil días. Yo creo que nadie de esa fuerza política buscado por Interpol. Bueno, basta. Creo que acá se actuó rápidamente. Y por eso, después la gravedad, las consecuencias, todo esto, va por otro carril, pero no dentro del gobierno. Pero bueno, pero usted, digo, esta tarea diaria que tiene sigue adelante, hay acción de gobierno, y en esto ya nos metemos, ¿no? Porque como hace más, digo, tienen acciones concretas, no promesas, hacen y con un proyecto claro de presente y de futuro también, ¿no? En un panorama que cada vez vemos, bueno, usted estaba viendo, ¿no? Lo que es la oposición en este momento. Bueno, sí, por eso. Nos estamos reuniendo mañana en La Plata con representantes de la salud. Seguimos, el viernes vamos a estar en el interior, en segunda sección electoral, creo que vamos a ir a Rojas y no sé si a Zárate, pero seguimos recorriendo, seguimos trabajando, seguimos mostrando lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires en materia de salud, en materia de educación, en materia de rutas. Te decía lo de los pequeños productores, los mercados bonaerenses, la cuenta DNI. Nos quedó mucho sin inaugurar, porque ya estamos en VEDA, pero fíjate, 201 escuelas nuevas, 154 centros de atención primaria de la salud, 290 ambulancias, 5.000 kilómetros de ruta. La verdad que un trabajo muy intenso, a pesar de haber transcurrido parte de la etapa con pandemia, un equipo de trabajo muy fuerte, no es que estoy recorriendo yo, están todos los compañeros y compañeras ministros que vos decías, todos trabajando intensamente. Y creo que sí, que hay una desesperación también, que se nota acá. Yo te decía, hablábamos recién con Jessica, viniendo para acá, que el esquema es, vamos a ordenar la Argentina, y tienen un despiole, un despelote, los 3, 4 dirigentes que están ahí, no se pueden poner de acuerdo, que Lustón aparece, que no aparece Larreta, que Macri parece apoyar a Milay, y entonces hay que reprenderlo, y que se sospecha de pactos ocultos, que el propio Durán Barba le dice, muchachos, son un desastre, Macri involucionó, no sé por qué edad irá ahora, pero está retrocediendo. Yo creo que ante esta situación, ante las propuestas de Milay, hoy lo hablábamos con varios especialistas también, en términos de teoría económica, yo te diría, es como determinar que hay una dificultad, un problema, y prometer una especie de milagro, que el problema puede ser real, pero el milagro que proponen no es ni novedoso, ni original, ni nuevo, son todas ideas muy viejas, ni primera vez que se aplica, ya se aplicaron, o en el mundo, o en la Argentina, o las dos cosas, pero tienen esta característica, de milagro, tenemos problemas de poder adquisitivo de los salarios, tenemos problemas de los precios, dolaricemos, y cuando empiezan a desenrollarse el argumento, patinan, caen, se contradicen, y después queda claro que es como los prospectos de un remedio que traen efectos secundarios, que te dicen, mirá, ojo, viste que si uno lo lee, dice, no sé si tomar ese remedio, bueno, este remedio no cura y está lleno de efectos secundarios. Ahora, es increíble porque esto sí es lo que la sociedad debe atender, porque estamos eligiendo un gobierno por cuatro años, y vemos como, por ejemplo, desde mi ley, o de otros sectores, prometen un ajuste brutal, hasta el 15% del PBI, hoy se metieron hasta con los discapacitados, dijo, bueno, acá no hubo una guerra, hay muchos, el Estado ayuda mucho, quieren ir a achurar a gente, incluso héroes de Malvinas, que están ahí, quieren sacarle hasta lo mínimo. Mirá, Gato, yo creo que en esta etapa, si tenemos una posibilidad que no se puede desperdiciar, es que la derecha tiene un solo proyecto, puesto como esta estafa de, bueno, yo voy a resolver todo con el voucher, y después cuando empezás a desenrollar, ¿qué hay atrás de eso? Decís, ah, bueno, pero es un arancel, al pie que va al jardín de infante, en una escuela rural, eso es realmente algo que el único mérito que parece tener es que no se entiende qué es, pero cuando empezás a desenrollar la propuesta es malísima, tremenda, y creo que hay una oportunidad, después de las PASO, de hablarle a cada uno de los sectores, tratando de aterrizar estas ideas, ¿no? A ver, vos hablabas recién de discapacitados, pero vamos, una familia que manda a los chicos a la escuela, y tiene que entender que le van a cobrar la escuela, y cuando yo lo digo, cuando nosotros lo decimos, nos dicen, no, no, yo nunca quise decir eso, sí, sí, que van a privatizar, van a arancelar, universidad pública, bueno, listo, se acabó, salud pública, no, no hay más. Después, uno empieza a preguntarse por políticas que tienen que ver con cualquier sector jubilado, jubilados, ¿qué va a ser? AFJP, ah, pero entonces, como pasó en las AFJP. Sí, sí, claro. Decí que mi ley, ahí escuchaba un fragmentito, fue, trabajó para máxima AFJP, máximo curro, máxima estafa, lo que fue lo de las AFJP, y las jubilaciones de la mayoría las terminaba pagando el Estado, así que ni siquiera en un ahorro, o bueno, a tirar gente directamente a la basura. Pasan cosas hoy en la campaña, por ejemplo, donde la propia gente en un barrio, no sé si te enteraste de lo de... La Varela, ¿no? Vamos a ver lo que pasó hoy con Píparo en Viva. Vamos a ver el spot verdadero, el de Píparo. Florencio Varela con nuestros candidatos, así se vive en Florencio Varela hace décadas. La provincia el 22 de octubre puede cambiar. Falta de asfalto, falta de agua, falta de cloacas. Así es. Una realidad distinta es imposible con los mismos de siempre. El 22 no corte y boleta. El 22 es kirchnerismo o libertad. Estamos acá, Florencio Varela, con nuestros varela. La realidad es que se vive así hace décadas. El 22 de octubre no corte y boleta. El 22 de octubre kirchnerismo o avance de los. No se vive así porque lo están arreglando. No se vive así acá. Están arreglando ahí. Están haciendo la obra. ¿Para dónde está inaugurado? Están todos tapados. Me vinieron a la mañana. Ya estaba cuando me salió a tomar el colegio. Bueno, la misma gente diciéndole, no, están arreglando la calle. Digo, cómo las mentiras, las fake news que después se reproducen, pero cómo hay una reacción también con ciencia ciudadana de la gente, ¿no? Sí, la verdad que bueno, ahí Florencio Varela, el trabajo que se hizo en pavimentación, el trabajo que se está haciendo en rutas, el trabajo que se está haciendo también, ahí hay mucha producción industrial. Mirá, la historia de Florencio Varela, del parque industrial de Florencio Varela, ilustra un poco lo que pasó en el último tiempo. Más allá de todo lo que nos falta, etcétera, hay un parque industrial, había 5 empresas, yo lo recorrí cuando fue el macrismo, se estaban yendo las 5, pero así, 5 empresas se estaban yendo. Ahora ya se erradicaron 36. 36, en esto, más allá de la pandemia, la guerra, la sequía, 36 empresas. Es decir, que son las diferencias también que hay que empezar a señalar. Bueno, hoy daba su Ministro de Economía, daba datos sobre la exportación y cómo la provincia se ha posicionado económicamente, ¿no? Bueno, por eso, yo creo que la realidad tiene complejidades, tiene deudas grandes, genera malestar, sobre todo la cuestión salarial, la cuestión de los precios, la distribución del ingreso, pero en el marco de una política que ha generado empleo, podemos discutir la calidad, pero pasamos de 9 puntos de desempleo a 6 puntos de desempleo aproximadamente. O sea que hubo una mejora en la ocupación y ahora se reconoce lo que hay que hacer también y del otro lado, es como decía Cristina, no tirar el bebé con el agua sucia, porque hay dificultades, sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dinamitar la producción, dinamitar la industria, dinamitar la obra pública, cerrar las escuelas, arancelar las calles, y bueno, creo que en ese sentido es muy claro, nosotros lo que hacemos es reconocer lo que falta, pero comprometerse precisamente con el futuro, con un futuro para la provincia. Axel, ¿qué tal? Buenas noches. El 13 de agosto ganaste la elección, fuiste el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires, el 22 de octubre se resuelve porque no hay ballotage, hay muchos gobernadores peronistas que fueron derrotados, ¿vos creés que este escenario se va a repetir y que vas a poder ganar y por qué vos sí y hay otros que no? No, yo creo que en la provincia de Buenos Aires se valora el resultado de la gestión, decía educación, salud, vialidad, obviamente puertos, parques industriales, mercados bonaerenses, cuenta de DNI, cunita, conectar igualdad, casa de la provincia. Hay mucho hecho, por más que obviamente está en el marco de un plan, de un programa donde lo que falta se va a abordar. Ahora, creo que hay mucha gestión, creo que hay un gobierno que a pesar de lo enorme que es la provincia, a pesar de lo compleja que es, a pesar de lo heterogénea que es, se ha recorrido, yo ahora estoy terminando la tercera recorrida por todos los municipios de la provincia, y el otro día estuve en Olavarría que me decía, yo hablé de 3 vueltas y decía, bueno, pero en Olavarría estuviste vos 8 veces, o sea que en las grandes ciudades es otra cosa distinta, pero mucha presencia y no del gobernador, sino de un equipo del gabinete, todos caminando, Ministro de Producción, Ministro de Agricultura, Ministro de Educación, bueno, sigo, hemos abordado cuestiones como un Ministerio de Mujeres, como un Ministerio de Ambiente, creo que eso se reconoce, que se ve, y por otro lado me parece que hay factores que tienen que ver con cuál es el futuro que estamos armando para la provincia, la transformación ya más profunda, cuestiones que tienen que ver no con que cambiamos todos los patrulleros, bueno, los duplicamos, bueno, aumentamos la cantidad de gente, le mejoramos el equipamiento, cambiamos la organización, pero además de todas las modificaciones, esta me parece que se empieza a ver que hay un horizonte de transformación, un horizonte de mejora, y hay una provincia que no va a poder soportar un programa de derecha, porque no lo soporta la provincia de Buenos Aires, somos el corazón productivo de la Argentina, 52% de la industria, principal provincia agropecuaria, principal provincia refinadora de petróleo, tenemos minería, cuando viene el modelo neoliberal, cuando viene el modelo de la derecha, de primarización, de financiarización, cuando viene el modelo de la derecha de deuda, cuando viene el modelo de la derecha de ajuste, sufrirán todos, pero la provincia de Buenos Aires la parten al medio, y creo que eso se vivió con Macri, y ahora vienen estos, que uno dice más rápido y más profundo, Melconian, el otro día ojeaba el programa de Melconian, y es lo de Macri, pero más rápido y más profundo, y por otro lado lo de Milley, que son cosas que entre las que no se entienden y las que lamentablemente se entienden. Y después están en juego cuestiones que me parece que no están dentro de la sensibilidad de la provincia de Buenos Aires. No sé, yo creo que es tremendamente mayoritaria en la provincia de Buenos Aires el respeto por la memoria, la verdad y la justicia. Creo que no es tan fácil que puedan conseguir mayorías en nuestra provincia negando lo que ocurrió, diciendo que no son 30.000, negando la tortura, el robo de bebés, no creo que sea tan sencillo. No creo que sea tan sencillo porque tenemos un pueblo que es creyente, que es cristiano en una proporción importante, y por más que sean de diferentes iglesias o de diferentes congregaciones, a nadie le debe caer muy simpático que haya un candidato que diga que el Papa lo envía el maligno, y es un Papa argentino. Entonces hay cuestiones que creo que están apareciendo de las PASO de la General, donde se presta un poco más de oreja. Nosotros lo decimos, ahora no es cuestión de expresar la bronca, el enojo, el malestar que se entiende por todas las dificultades que hay. Todo eso bien, ahora hay que elegir un futuro. Y cuando uno empieza a ver qué futuro te ofrece Milley y Bullrich, a ninguno de los problemas que tiene la provincia, a ninguno se resuelven así, no se resuelven con menos Estado. Y nos toca recorrer, a mí me toca recorrer, y donde vas te dicen, bueno, falta una escuela ahí, hay que arreglar tal cosa, hay que bachear la ruta, los caminos rurales que hicimos 4.500 kilómetros, falta aquel, falta acá, que el parque industrial tenga más potencia. Y eso, ¿quién te lo va a hacer? ¿El mercado quién te lo va a hacer? La libre empresa, que todo bien, hace todo lo que es rentable. Ahora, donde hay, o por falta de mercado, o por falta de volumen, o por falta de ingresos, donde eso no está, no te van a faltar las calles del Conurbano. El Conurbano tenía 100.000 calles sin afaltar. Y hemos afaltado 13.000. Obvio que falta, pero a este ritmo se empieza a cubrir una demanda histórica, porque han sido dos años con la pandemia en el medio. Entonces, yo creo que eso es lo que se ha podido transmitir en la provincia, y obviamente la provincia, si no hay un gobierno nacional que lleve adelante una política de desarrollo con inclusión, la provincia de Buenos Aires la liquida. Bueno, le va a sacar la coparticipación, dijo Javier Milei. No, Javier Milei dijo algo que, como siempre, no se entiende, cuando se empieza a explicar, se contradice. Tiene esa característica de poner una etiqueta en inglés, o complicada, o estrafalaria, digamos, que nadie había oído hablar, entonces dice, ah, mirá, qué bueno, voy a terminar la coparticipación. ¿Y qué es? Darle, entiendo yo, darle a cada provincia lo que aporta. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables. Y recibe el 20% luego de haber dejado una parte para el gobierno nacional. Entonces, si le devolviera todos los recursos, siempre y cuando no cambie toda la estructura impositiva, sería, tal vez, favorable para la provincia. Pero yo creo que es inviable como país. Uno tampoco, ni como individuo, ni como provincia. Nosotros tenemos una visión federal, y la visión federal implica equidad distributiva, pero también promoción de aquella zona, porque con eso decía Macri, bueno, las Malvinas entreguémoslas porque nos saldría muy caro sostener las Malvinas. Bueno, qué hablar de la Antártida, qué hablar... Entonces, yo quiero decir que todo eso hace a lo que está en juego esta elección. Hay que explicar todo lo que está en juego esta elección, hay que reconocer lo que falta, en lo que nos habremos equivocado, que se puede hacer mejor. Hay que comprometerse con esa tarea. Y del otro lado, hay que mostrar la amenaza. Porque hay una amenaza, lo que está en riesgo. Está en riesgo que los jubilados cobren. Está en riesgo que los pibos vayan a la escuela. Está en riesgo. Y me parece que eso empieza a ser más visible, más audible. Entramos en una etapa donde la gente ya, cuando vota, se pregunta qué va a pasar el día después. Aunque en la tele suene lindo, bueno, ahora Milley, que era el que gritaba e insultaba, ahora va, digamos, domesticado. Pero, de todas maneras, me parece que hay que pensar qué futuro queremos. Hay que elegir un futuro. Y nosotros queremos más derechos en el futuro. Marcel, y cuando hablan de esto de la casta, permanentemente, los políticos chorros, corruptos, ahí, en las últimas horas, usted ha dejado trascender que va a proponer un cambio en la legislatura bonaerense. La Jefatura de Gabinete la eliminó ya. La Jefatura de Gabinete es por ley, así que vamos a esperar que haya legislatura. Pero tiene esa intención. Sí, va a ser así. Bien. ¿Y va a promover un cambio o va a promover un debate para que se modifique la legislatura en la provincia? Hay varias cosas. La primera que quiero decir es que nosotros presentamos, en diciembre del año pasado, por primera vez en la historia de la provincia, una ley que elaboramos con reuniones, con encuentros, con foros, con la sociedad civil, con las ONG, con las universidades, con los representantes de abogados, abiertamente, con universidades, una ley de ética pública y transparencia que presentamos a una comisión que maneja la oposición. Está durmiendo en la legislatura. Así que, en cuanto a cambios institucionales, está esto que implicaría normas, estándares mucho más altos de transparencia. Luego también la cuestión de la legislatura. La oposición yo creo que está en vías también de discutir esto. Yo lo había planteado, pero está bien, unicameral, en vez de bicameral, unicameral. Yo creo que eso es una discusión para dar, también después de las elecciones, porque ahora en este trayecto. Luego también habíamos hablado de una ley de financiamiento de partidos políticos, que esto es como se hace, Pedro, en México, en otros países, donde son los partidos políticos, las instituciones, que además con control, con transparencia, manejan los fondos vinculados a... Ahora, todos estos son proyectos, Axel, que los tiene que tratar la legislatura. A nivel nacional vimos, porque esto es concreto, cómo la oposición, cómo juntos por el cambio, clausuró el Congreso. En provincia... Y en provincia tienen mayoría de ellos, en ambas cámaras. No tenemos quórum, no podemos reunirla, entonces hemos logrado aprobar algunas leyes. Por ejemplo, he presentado, y lo quiero aclarar, porque he presentado pliegos para la aprobación de nuevos jueces, todo parado. Porque cuando se quejan del funcionamiento, tampoco ellos van a hacer la labor que les corresponde. No, no, pero ellos tienen que dar quórum. Ahora, es cierto que hay un sector de la oposición que ahora se está resquebrajando, que ahora se está resquebrajando, un sector que fue en aquel momento el Grupo A, que era eso, que no funcione, que no se pueda sacar leyes, y luego cuando consigue mayorías, también excepto operaciones o trabajos o, digamos, consenso muy complicado de encontrar. Entonces yo creo que, bueno, que esperemos que los sectores que no están en trabar y que han a veces subordinado sus decisiones a la conducción del PRO, de Macri, se han subordinado a Macri, y se han subordinado a las ideas que tiene Macri, que ahora se ve que parece que ni siquiera a la candidata que hizo ganar contra el candidato, que era el candidato, yo diría casi número fijo, número opuesto, que era Larreta. Totalmente. A Larreta lo combate Macri. Total, sí, sí. A Larreta lo combate Macri para que sea Bullrich. Ahora Bullrich está enojada porque parece que la combate a Bullrich para que sea mi ley. Entonces está siendo un desparramo que, bueno, yo creo que también exhibe un poco que como líder político se ocupa más de temas personales. Total. Sí, hay un tema que mencionaste con tres palabras que uní, universidades, inclusión, vouchers. Creo que la mayoría de la gente no sabe que el tema de los vouchers cobró fuerza en Estados Unidos en la década del 60 del siglo pasado cuando justamente la población blanca veía que incluían a la población negra y quería mandar a sus hijos a colegios segregados justamente para no juntarse. Y vos mencionaste la inclusión. Y si hablamos de inclusión, hablamos de universidades en la provincia de Buenos Aires, especialmente las famosas del conurbano. Entonces quería saber qué impacto concreto han tenido esas universidades incluyendo a población que antes no había tenido la posibilidad de estar incluida en universidades, siendo que algunos profesores de estas mismas universidades me dicen que hay muchos jóvenes que votan a mi ley. ¿Cómo se da esa contradicción? ¿Cómo se explica? Mirá, Pedro, primero sobre los vouchers, para que entienda todo el mundo. Voucher es arancel. Te cobran. Que teóricamente el Estado te va a dar una cuota para que vos pagues ese arancel. El voucher sería, vos tenés que pagar y entonces te da el Estado para que vos puedas cubrir una parte de ese arancel o el arancel completo. ¿Cuál es la experiencia histórica? En Chile también, porque estas ideas son de la escuela de Chicago, Milton Friedman, que estuvieron asociadas a ese proceso exactamente. Un fracaso, un fracaso por donde se lo mire. No es que esto es novedoso, original, y que además se fundamenta en algún principio exitoso. Es un desastre lo que están proponiendo, que es básicamente pagar. ¿Cómo empieza y cómo sigue? Bueno, que algunas escuelas dicen, con esto no alcanza. Entonces, además del voucher del gobierno, tenés que poner como el copago, como esto que se está discutiendo ahora de los médicos, vos tenés que hacer un pago aparte. El que puede pagar lo hace, y el que no se va a otra escuela que no pide el copago. Entonces se empieza, como vos decís, se empieza a generar una diferenciación muy fuerte. Después, todas las ridiculeces que dice sobre escuelas que compiten para conseguir más alumnos y que le traigan los vouchers. A ver, si esos vouchers tuvieran ganancia, rentabilidad, pero no tienen, porque una escuela competiría por alumnos. Y después que si se concentran, como es el mercado, cosa que la verdad que los libertarios, toda esta gente adora y fomenta el monopolio. Es una escuela muy marginal en teoría económica. Yo me ocupé mucho tiempo de historia del pensamiento económico. Es una escuela muy marginal y cuando se aplicó, siempre asociadas a Pinochet, por ejemplo, la economía de Chicago, pero además todas estas ideas, después Hayek, y la verdad que con respecto a las universidades, nosotros ahora tenemos una excelente noticia, se aprobaron el otro día, agradecerle a la Cámara de Diputados, agradecerle a Cecilia Moró también el trabajo que hicieron, y después a Cristina, al Senado de la Nación, se aprobaron tres nuevas universidades en la provincia. Axel, a ver, usted fue profesor, docente, universitario, pero, ¿sigue dando clases o ya no? No, últimamente estoy acá. Bueno, pero lo escuchan. Digo, ¿por qué es la escuela, por ejemplo, austríaca, de la que tanto hablan y dicen, usted la nombraba ahí al pasar? Porque digo, sabe, tiene conocimiento para que explique, clarifique, ¿no? Mirá, es una escuela económica que nace en el siglo XIX, sus fundadores son, bueno, se suele hablar de Hayek, pero, von Mises, y la teoría en general es una mirada del individuo con una visión de que lo que busca todo el tiempo es maximizar su utilidad, su felicidad, y que en ese camino individual aislado de buscar la máxima felicidad, eso va, de alguna manera, generar una, digamos, un bienestar para el conjunto. ¿Cómo se llega de una a otra? Obviamente, es muy matemática en algunas formulaciones, pero lo otro que pasa con respecto incluso a las teorías neoliberales, neoclásicas, las más convencionales, es que esta prácticamente piensa que no tiene que haber Estado para nada, no tiene que haber Estado, casi te diría, para ninguna función social tiene que haber Estado. Es como un extremo pre-contractualista, pre-Hoffs, Locke, Rousseau, no me quiero poner muy teórico, es como que si él es indígena... No, bueno, pero como ellos lo dicen, es bueno que lo explique, de que no lo sabe. Es la guerra de todos contra... Claro, pero vos fijate, es una escuela austríaca del siglo XIX, 1870, ahí empieza. Y esas son las ideas, hoy es muy minoritaria, muy marginal. Bueno, es importante, anoche decía Agustín Rossi sobre eso, acá estuvo Sarmiento, mucho antes, dando también una base de educación, que dejó los principios. No, pero vos fijate, ellos discuten que tiene que haber educación obligatoria, pública, obligatoria. Después, siempre valoran a Roca, por ejemplo. A Roca, bueno, Roca es el que aprueba la ley, con Sarmiento, Ministro de Educación, la 1420, que es la educación pública, universal, gratuita, con la explicación primero de la inclusión, y después de formar una patria, de formar una patria, básicamente de educar a todos los ciudadanos y ciudadanas, incluso a los inmigrantes, con una mirada común, con una cultura común, empezar a constituir la nación argentina. Entonces, vos fijate que estamos yendo a... Estamos discutiendo a Sarmiento, pero por derecha, en contra de Sarmiento. Es impresionante, a uno le toca reivindicar a Sarmiento con las críticas a Roca, con las cuestiones que uno, obviamente, rechaza, pero bueno, en esto, hasta... Pero bueno, como tampoco los patriotas, pero vuelvo al punto, a favor de los monopolios. Es decir, que es un desconocimiento de la realidad bonaerense, Argentina, te dicen, pongamos voucher, y vos vas, cerraron las escuelas rurales en Vidal, las abrimos de nuevo. Pero un voucher para qué, para que compita quién con quién, exactamente, ¿de qué están hablando? Entonces, me parece que a medida que uno va desenrollando el papiro ese, lo que se encuentra es un montón de cuestiones que son poco realistas, que en general han sido y han demostrado ser absolutamente ineficaces y desastrosas, que ya se han probado, que han fracasado, y sobre todo que no tienen nada que ver con las necesidades... A mí me quedó como muy... Perdón, y que no nos importa la democracia. Bueno. Esto siempre hay que decirlo. Por eso el apoyo también de Milton Friedman a Pinochet, donde decía, la democracia es un tema absolutamente subordinado. Sí, yo he leído esto como diciendo, primero, la eficiencia económica. Después charlamos del sistema político. Entonces, con esa cuestión, acompañar dictaduras, cualquier tipo de experimento, porque muchas de las medidas que quieren aplicar generan realmente agresión, dolor, en sectores... Y están al margen de la ley. Inmensos, pero contra los derechos laborales, bueno, no la conocen. Como lo de Bullrich el otro día, con escuchar a la relación... Bueno, los presos, como los abogados defensores, lo hicieron en la provincia de Buenos Aires. Cablearon las cárceles. Totalmente. Para escuchar algo que es inconstitucional, porque son pactos... Después uno puede decir me gusta o no me gusta, pero habría que cambiar la constitución. Son pactos incorporados en la reforma del 94. Más allá de que, uno obviamente... ¿Por qué? Porque son, digamos, acuerdos internacionales que se convierten a rango constitucional con la reforma de los 90. Dos preguntas le quiero hacer, Gobernador. Por un lado, lo veo muy entusiasmado con el debate económico, saber si le gustaría tener un debate mano a mano con Milley, sobre toda esta temática. Y por otro lado, preguntarle por qué cree que el discurso de Milley o el discurso libertario tiene a veces tanto enganche entre los más jóvenes. Sí, yo no creo que el voto de Milley tenga especial enganche entre los más jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observo? Primero que hay una militancia joven que sigue activa, que existe. Y después que cuando uno mira, he visto algunos estudios de distribución etaria del voto, y la verdad que el fenómeno de Milley ha sido bastante transversal a todas las edades y bastante transversal a todos los niveles económicos. Es decir, que es un discurso que está asociado, sin ser tampoco... Decía recién, no soy juez ni psicólogo, tampoco sociólogo, ni politólogo, para analizar el fenómeno este. Sí lo que quiero decir es que creo que hay una oportunidad importante de hablarle a esos sectores, porque los pibes y las pibas, que además quiero decir con respecto a echarle la culpa, para los que no les gusta lo que ocurrió con Milley, a los pibes y las pibas. Se hizo también en la pandemia. Después cuando se vio al revés, fueron de los más responsables, de los más solidarios. Entonces creo que hay que hablarle a todos los sectores, pero que hay que mostrarle que estas políticas les quitan derechos, que ellos los agreden, son inaplicables, cuando se aplicaron fracasaron, que no son novedosas, que no son rebeldes. Para mí la rebeldía es enfrentar al poder económico, al poder real, a los poderes internacionales. Y esta gente es íntima amiga de esos poderes. Entonces, ¿con quién se enfrentan? Con una especie de construcción que hacen todos los políticos, los periodistas ensobrados, los empresarios, creo que decía, los empresarios prebendarios y los políticos corruptos. ¿Por qué serían políticos corruptos? Porque él está rodeado de casta. De hecho, la vez que tuvo que mandar a alguien a hablar y a negociar seriamente con el Poder Financiero Internacional, o sea, cuando era posta, a los que mandó es a Roque Fernández y a Carlos Rodríguez, más casta no hay. Son el ministro de Economía y el viceministro de los 90, después de que lo echaron a cabalo. Entonces, la verdad que uno dice, ¿qué tiene de nuevo esto? Está bien, en los canales de televisión van él, va Marra, van no sé qué, caras nuevas. Después, lo que está atrás de eso, también hay que alertar. Yo creo que es un momento para dedicarle, dedicarse con un poco más de profundidad. Insisto, creo que hay escucha para esto. Y hay que lograr, cuando buscar, sintonizar con estas dudas, con estas preguntas, lograr entablar esa conversación acerca de cuál es el problema y ver si realmente esa sería una solución. Porque son soluciones mágicas, pero que es peor el remedio que la enfermedad, digamos. Y creo que hay sobradas muestras de todo esto, a nivel teórico, a nivel empírico, a nivel histórico. Y casi diría a nivel de valores, a nivel de valores. Porque yo no quiero formar parte de una sociedad de la ley de la jungla, donde si me va bien a mí, será porque me esforcé. Y cuando uno mira esto de la libertad entendida como hago lo que quiero, hago lo que quiero yo solo y nadie me joda. Y así es que vamos a llegar todos, o por lo menos yo, a lo mejor. Y pasa por alto la enorme desigualdad que hay. Entonces, vos sos libre para dedicarte. Si querés ser ingeniero. No, pero ¿sabés qué pasa, maestro? Que no tengo el asfalto. Que no puedo pagarme una universidad. Que no puedo contratar un Uber si tengo una enfermedad porque no hay ambulancia pública. Que no puedo. Entonces, es una fantasía esa libertad sin igualdad. Es una fantasía. Es un verso. Y es una estafa. Porque todos somos iguales, pero es más igual el que tiene el poder adquisitivo para adquirir por la privada. Incluso parece que hay una cobertura, un manto de cobertura sobre la figura de Javier Milei que hasta, aunque diga las cosas que dice, como por ejemplo ahora sacarle la pensión a los discapacitados, hay ciudadanos que dicen, bueno, pero no lo va a hacer. O sea, también está esto de la dolarización, creen que lo va a hacer, aunque no lo fuese a hacer. Y las cosas con las que amenaza, que quizás sí generan dudas en la sociedad, dicen, bueno, pero no lo va a hacer. No va a llegar a hacer esto. No va a echar a nadie. No le va a sacar la plata a los jubilados. No se la va a sacar a los pensionados. Hay una cobertura especial o la ciudadanía no lo mira con los mismos ojos. Me imagino que, y te pregunto si es porque justamente no viene del lado de la política y no está señalado con un político. Mirá, yo creo que, de nuevo, Milei es un emergente de una situación que obviamente expresa malestar, expresa frustración, pero no quiero circunscribir eso, porque yo le doy mucha importancia al momento soberano en el que alguien ejerce su derecho a votar. Y no lo voy a ni menospreciar a él ni a quién vota. Lo que sí puedo decir es que en el marco del camino al 22 de octubre hay que ser mucho más claro, tratar de simplificar, como simplifican ellos, diciendo barbaridades o cosas absurdas, pero tratar de simplificar lo más posible y tratar de persuadir de que eso no es solución. Porque yo creo que en la confusión, creo que en el grito, pero bueno, ahora estamos en otra etapa. Ahora vas a votar. Y vas a votar lo que va a pasar. No me parece, no me parece, y nosotros lo tenemos que tomar con mucha seriedad, porque si dicen ahí que van a un ajuste de 15 puntos del producto, si a los 10, 15 días no empiezan a ajustar 15 puntos del producto, van a tener varios problemas. Entonces van a intentar ajustar 15 puntos del producto. Y como mostraba Cristina, con todas las cosas que dice, yo te doy un caso, al principio decía, ¿vieron esa pizarra que sacaban los ministerios? Afuera. Afuera, afuera, afuera. Entonces después le dijeron, pero ¿es cierto que usted va a eliminar el Ministerio de Salud? Entonces, ¿quién se va a ocupar de eso? Es con ICETI, con un momento, ahora dice que no. Solo al ministro y los funcionarios. Entonces, bueno, entonces es un estafador, es patético. Porque yo hacía una cuenta, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tendrá 650.000 trabajadores y trabajadoras. Uno agarra a los funcionarios, ¿cuánto representa del presupuesto total? Del presupuesto, no del producto, porque el presupuesto será un 30% del producto. Usted lo dijo la última vez, 0.37. 0.37. O sea que si echa a todos los que dirigen el Estado y tienen la responsabilidad, que no ahorra presupuesto. La verdad que no tiene esa disponibilidad fiscal que pregona. Bueno, tome agua, si quieres. Como no, porque justamente le reclamo. Pero además, si echás a toda la cúpula, vas a tener que poner otra gente en la cúpula. Total. Porque sin cúpula no podés trabajar. A mí me interesa, a mí me lo llevo a, porque yo sé cómo es su vida familiar, tiene hijos adolescentes, tiene una esposa que ejerce cargo, una docente, además de una vida austera. Investigadora. Investigadora, docente. Digo, esto, lo que planteaba, por ejemplo, Rosario, de los jóvenes. ¿Qué edad tiene su hijo mayor? 14, 1 y 11 el otro, sí. ¿Se transforma esto en debate en su familia? Porque escucha a su hijo, que quieren algunos de sus compañeros, hablan de mi ley y esto. No, sí, sí. Sí, además porque uno trata de entender y repito. ¿Con los amigos de su hijo? ¿Alguno le dice, yo lo voy a votar a mi ley? No, no tuve esa situación. ¿Todavía no tiene que hacer docencia ahí? No, no, pero me parece que está bien y hay que escuchar, hay que prestar oído, hay que aguantarse también cosas que pueden ser o agresivas o desagradables para uno, o que te señalen o que se enojen, porque está expresando algo. Lo que yo digo es que hay que encontrar cómo empatizar y cómo sintonizar con eso, porque cuando te dicen, a mí no me gusta cómo está la educación, ah, bueno, tú vas a animitar toda la escuela. O vamos a arancelar. La verdad que no, tenemos que reconocer todo lo, o vas a arancelarla y dejar a todo el mundo afuera y hacer una cosa de elite y que expulse. Yo creo que hay que tomarse el trabajo y es lo que tiene que hacer. Yo decía, esto no lo vamos a poder hacer en TikTok, no lo vamos a poder hacer ni siquiera, por más que agradezco el tiempo, no lo vamos a poder hacer en la tele, no le llega a todo el mundo. Ahora, los medios, creo que esto hay que hacerlo en el cara a cara, por eso también. Total. Bueno, por eso recorre mucho usted y anda. Por eso, eso nosotros, pero también entre pares, es importante la militancia. Mirá, está pasando las escuelas, está pasando las fábricas con empresarios o trabajadores que hablan con sus colegas y dicen, no, yo voy a votar a mi ley porque estoy enojado porque voté y no pasó, tal cosa que esperaba porque no me alcanza. Todo eso bien, pero ¿te fijaste en lo que va a pasarte después de esto? Y creo que no es una campaña del miedo, porque es simplemente relatar, simplemente profundizar un poco las consecuencias de las cosas que están diciendo. Me piden que lo vuelva a usar como profesor, que dice que les encantó la explicación de la escuela austríaca, que explique a su entender la dolarización. Ah, mirá. Eso. La dolarización, nosotros ya la tuvimos. Es la convertibilidad. Vos fijate que la convertibilidad, obviamente que es una dolarización bis, pero es la convertibilidad. La convertibilidad era que circulaban tanto billetes de pesos como dólares había en las reservas para cambiar todos esos pesos por dólares. Es decir, era como una dolarización, solo que circulaba el peso como sustituto de un dólar que había en las reservas. Y si había menos dólares en las reservas, tenían que circular menos pesos. Es decir, que era equivalente a una dolarización. ¿Qué es lo que pasó durante la convertibilidad? Y bueno, es cierto, hay algunos, habrá algunos que o se olvidaron, o habrá algunos que no lo conocieron y no lo vieron. Ahora, los que vivimos la convertibilidad, sabemos que representó el quiebre de la producción nacional. Porque con ese esquema que viene junto con lo mismo que traen ahora, apertura indiscriminada de las importaciones, una tasa de interés que era del 20% en dólares, no había crédito. Una caída salarial y del empleo en el marco de una inflación que había, pero en dólares. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La economía argentina perdió competitividad, la economía argentina al tener menos dólares perdió el crédito y los que fundieron, que llama la atención, era, por ejemplo, lo hablaba el otro día, los sectores rurales. El campo, la dolarización, lo liquidó, lo mató. ¿Se acuerdan que terminamos la época de la convertibilidad con 300.000 productores menos agropecuarios? Obviamente, pequeños, medianos, medianos grandes. Y 12 millones de hectáreas hipotecadas. 12 millones de hectáreas hipotecadas. Se encadenaban a la tranquera de los campos. ¿Se acuerdan? Las mujeres agropecuarias en lucha para que no les remataran los campos a los ruralistas. Lo fundieron todo. Hay que decir también que él lo salva, Néstor Kirchner. ¿Quién lo salva? Después de todo este proceso, Néstor Kirchner, que permite, en vez de liquidar y rematar los campos, que se queden con sus propiedades. Bueno, pero contando un poco la historia, yo creo que cuando empieza, primero para dolarizar hacen falta dólares, para la convertibilidad también. ¿Cómo consiguieron los dólares? ¿Cómo consiguieron los dólares? Endeudando y privatizando. Vendieron YPF, vendieron Aerolínea, vendieron el agua, la expresa de agua, vendieron la empresa de teléfono, privatizaron todo, todo lo que pudieron. Pero ni siquiera, o no exclusivamente, por un afán privatizador. Se llamaba la joya de la corona, vendían todo para conseguir los dólares. Y generaron la bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque había libre entrada y salida de capitales. Entraban los capitales, una tasa de interés muy alta en dólares, después se iban los capitales, más los intereses que habían engendrado. Eso que necesita. Más dólares, más endeudamiento. Bueno, una lógica que sin el tema monetario, similar a todos los programas estos, que fueron los del Macrimo, que fue el de Martínez de Hoz. Es similar. Es simplemente a nivel monetario presionar y obligar a un ajuste más grande y estrujar mucho más a la producción y al trabajo argentino. ¿Cuál fue el resultado de la convertibilidad? Mirá, ¿cuál fue el resultado de la convertibilidad para los trabajadores? Ah, bueno, los trabajadores cobraban en dólares. Mirá, primeros sueldos congelados durante 10 años. Las paritarias volvieron con Néstor Kirchner. Las paritarias volvieron con Néstor. Con Néstor. No había. No había. Y, por otro lado, un desempleo creciente. Argentina sometida a las tormentas internacionales, a la lluvia, a los chubascos, a todos sin paraguas, porque el sistema monetario y de crédito permite que, por ejemplo, ahora, si se aprecia el dólar, si la Reserva, hoy leía, la Reserva Federal empieza a apreciar el dólar, si vos tenés como moneda el dólar, empezás un proceso de apreciación. No es que no tenés política monetaria, es que se la regalás al gobierno norteamericano. Plantás banderas de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el problema también? Que Estados Unidos, cuando toma sus decisiones monetarias, tiene en cuenta su interés nacional. Tiene su moneda y su interés nacional. Para eso tiene soberanía monetaria. ¿Vos te creés que le va a preguntar a la Argentina si necesita más acceso al crédito, si necesita un salvataje de un banco? No, bueno, la verdad es que vamos a entrar a un esquema donde empezamos la convertibilidad. Sería con 6, 7 puntos de desempleo, cuando asume el menemismo, y termina la convertibilidad, no el 2001, sino la convertibilidad con un estancamiento económico que viene del 94 hasta el 98, que después desencadena que pierda Menem también y gane la alianza, y en el medio de eso un aumento del desempleo porque quiebran las industrias, quiebran la producción, quiebran los pequeños productores. La verdad es que es un desastre, ya lo vivimos. Dolarización, convertibilidad, mismo paquete. Axel, gracias, la verdad, un gustazo en todo, y gracias, bueno, tiene que venir más seguido para darnos estas clases también de economía, y a seguir con fuerza, recorriendo la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, mañana ya estamos... Bueno, hoy estuvimos... ¿Entró Servi, el Clio o todo? ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí, vamos a hacer alguna cosita, pero bueno, hoy es más simbólico que como... Lo esperamos para el cierre de campaña también acá en Minuto 1. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Axel. Bien, siempre dando la cara, Axel Kicillof, aquí en Minuto 1, Axel en Minuto 1, pausa, ya volvemos. Listo.